Verán que el tiempo no está acompañando todavía, llovió todo el día en la jornada de ayer, llueve durante todo el día en el día de hoy, fíjense lo que es la playa, hermosa como siempre, pero completamente desierta, vacía, claro, por la hora y también sobre todo por cómo está el tiempo, muy poquitas personas caminando por aquí, pero palpitando lo que va a ser la elección el 2 de octubre. Escuchaba recién lo que decían acerca de la encuesta, esos 13 puntos de diferencia a nivel nacional, es distinta la situación en Río de Janeiro, pensemos que aquí en Río de Janeiro, Bolsonaro tiene uno de sus bastiones más importantes, ha hecho toda su carrera política en este lugar, sus hijos han ocupado y ocupan distintos cargos, en total la familia Bolsonaro ganó 21 elecciones vinculadas con lo que es el estado de Río de Janeiro y aquí la diferencia es mucho más chica, según la última encuesta es 41% a 37% de los votos en favor de Luis Ignacio Lula da Silva.